Mucha gente ha dado una batalla para no banalizar la comparación con el holocausto, pero en los últimos tiempos he visto como mucha gente que vivía en los kibbutzim y muchos dirigentes están hablando de esto vinculado al holocausto. ¿Cuál es tu opinión personal y además humana sobre esto? Yo también toda mi vida luché contra esa banalización y que ninguna comparación con el holocausto es válido. El 7 de octubre cambió ese paradigma. Cambió ese paradigma. El motivo de ser del Estado de Israel, el lexmotiv, el motivo de ser del Estado de Israel es que una cosa así no podría ocurrir. Una vez más un pogromo con la intención de matar civiles inocentes desarmados que fueron asesinados de una manera brutal que no puedo describir en estos momentos nuevamente nos haya ocurrido. Estamos en una sensación de un nuevo holocausto.